Música 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 Peweya ya imeira Nesangararaga Ekanganariri Nika kenya muremi Daneta ko hoya Ukehupeliri Wekewa kweteka Onagoteka Te guardo mayona, maga kumbia kain Echera niña, nale mirelie Matiga gotora, vimene temono Olea vikanetia, nidio kamumero Kainia kueheria, diremi di asioda Te waga togeria, o iguan do itoro Muzica Kuborore te gokia, du mayu ge horro Tadwetite kagwa, nemude nye gade Losinde guadera, gemika iweka Estige gotukia, gedidine dena Echera niña, nale mirelie Echera niña, nale mirelie Matiga gotora, vimene temono Olea vikanetia, nidio kamumero Kainia kueheria, diremi di asioda Te waga togeria, o iguan do itoro Muzica 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 Iñuaderuakai, botiga tangeke Borea moda maki, si anadura nere, tora inadayo Borea moda maki, cambo manerelie Boi oiro aneweto, mo tego da gandia, ma hoi ene manyu E kira niña, na weu mirelie, noti ga gotora, vimena temono Borea moda maki, cambo manere, tora inadayo Borea moda maki, cambo manere, tora inadayo E boi oiro aneweto, mo tego da gandia, ma hoi ene manyu E kira niña, na weu mirelie, noti ga gotora, vimena temono Borea moda maki, cambo manere, tora inadayo E boi oiro aneweto, mo tego da gandia, ma hoi ene manyu